Hola, hola, soy Lucía Tobar, bienvenidos al episodio número dieciocho de Te lo cuento en podcast. Hoy, audiolibros, más allá de una buena voz. El artista es el creador de cosas bellas. Revelar el arte y esconder al artista, esa es la meta del arte. El crítico es aquel que puede traducir de otro modo o a otra materia sus impresiones de las cosas bellas. La forma más alta de la crítica, y también la más baja, es la modalidad autobiográfica. Los que encuentran un significado feo en cosas bellas están corrompidos sin ser seductores. Es un defecto. Los que encuentran un significado bello en las cosas bellas son los cultivados. Para estos hay esperanza. Según datos de Podimo, una plataforma especializada en audio, se espera que los ingresos del consumo de audiolibros se cuadripliquen de ahora hasta el 2030, pasando de 5 mil millones a 20 mil millones de dólares. La principal razón detrás de este crecimiento es la comodidad que supone consumir este tipo de contenidos. Cuando la gente descubre que puede escuchar audiolibros o podcast en el trayecto al trabajo o mientras está realizando otra actividad, genera un hábito, incide y puede llegar a consumir una media entre 20 y 25 horas mensuales de audio, incluyendo podcast y audiolibros. Además de escucharlo por comodidad, los audiolibros se pueden escuchar en cualquier momento, 30 por ciento. La mayoría de la gente destaca que estos contenidos le sirven para entretenerse o relajarse en un 27 por ciento, aprender cosas nuevas en un 23 e informarse en un 20 por ciento. Los hábitos de consumo y el perfil de los oyentes también han sufrido una gran transformación. Han pasado de entre 35 a 55 años en marzo del 2020 a de entre 25 y 45 años, es decir, han bajado 10 años en promedio, debido a que a los más jóvenes se han metido de lleno en el mercado, tanto para producir contenidos como para escucharlos. Este cambio también se notó en la curva de consumo. Antes la población escuchaba audiolibros en el trayecto al trabajo o la universidad, especialmente, principalmente, de lunes a jueves. Ahora se escuchan contenidos durante las horas laborales también, es decir, entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. En cambio, a partir de las 8 caen las escuchas y eso coincide con el pico de consumo de contenidos audiovisuales, por ejemplo, series de televisión, películas, contenidos en streaming o en las redes sociales. Y es que el mundo de la locución y el doblaje ha cambiado completamente y se han abierto unos abanicos de posibilidades, dando paso a una generación de profesionales que están dispuestos a apostar, a apostar por las nuevas formas de contenido. Sin embargo, y como en todas las profesiones u oficios requiere una preparación que comienza por entender el mercado. Para desarrollar este tema de hoy, pues me acompaña Frank Carreño y él, junto a Frank, vamos a desarrollarlo. La primera pregunta que le voy a hacer a Frank es ¿qué significa entender el mercado? Hola, feliz día para todas las personas que nos están escuchando. Pues entender el mercado es básicamente saber qué es lo que está pasando, saber cuáles son esas necesidades, dónde están las necesidades, no tan solo desde el punto de vista de talento, que necesito yo para hacer audiolibros, sino saber dónde están las necesidades del mercado, qué tipo de audiolibros, por ejemplo, se está consumiendo. Te cuento algo, de repente la ficción sonora funciona más en Europa, pero a lo mejor en Latinoamérica hace falta más la autoayuda, se está consumiendo más autoayuda. Entonces, por ejemplo, eso es bueno saber, entenderlo, porque tú dices, bueno, tengo que desarrollar entonces estas habilidades para yo meterme en el mercado al cual correspondo. Necesito este mercado, este es el mío, ¿no? Claro, y también hay cosas que la gente no sabe, como dónde se hacen las audiciones, cuáles son las plataformas, qué realmente yo necesito para grabar un audiolibro, estoy en condiciones vocales para poder hacerlo, son larguísimas horas de grabación, tiene una estructura diferente a lo que podría ser, por ejemplo, en el caso tuyo, que tienes experiencia en el doblaje de voces, ir a grabar en un estudio una escena que no habías visto nunca. Fíjate que en mi caso, el doblaje de voces, bueno, y en casi todos los casos, blinda. El doblaje de voces, cuando tú haces doblaje de voces, eres un talento que está blindado para cualquier exigencia que se te pueda presentar en el trabajo con la voz. Por eso es que nosotros lo recomendamos tanto. Pero en este caso, como este episodio trata sobre audiolibros, siempre es bueno decir, bueno, estas son mis habilidades, estas son mis fortalezas y yo por aquí me voy. Lo estamos viendo en el deporte. En el deporte estamos viendo que de repente hay ciertos deportistas que tienen unas características especiales. Hay unos del béisbol, hay unos peloteros que son bajitos, pero que corren mucho. O hay unos que son, que tienen mucho poder en el bateo. Hay unos que corren. Que son más corpulentos. Que son más corpulentos. Entonces, cada quien tiene su función dentro del equipo. Igual pasa con nosotros, con los talentos de voz. Yo tengo esta posibilidad. Entonces, yo sé que cuando se abran estas puertas, yo tengo más oportunidad aquí porque he desarrollado mucho más esa habilidad. Mira, esta semana me escribí a alguien por WhatsApp y me preguntaba. Bueno, primero, antes de preguntarme, me contaba una historia. Me dice, yo hice un curso en un lugar, X, y me dijeron que mi tono de voz, escucha esto, mi tono de voz no servía para grabar audiolibros. Y entonces yo me quedé medio frustrada, pero ahora estoy viendo que ustedes están poniendo otros contenidos en su cuenta de Instagram, en sus redes sociales. Y entonces me atreví a escribir para preguntar si eso realmente tiene que ver. Y es que en las audiciones se buscan perfiles diferentes. Por supuesto. Es que existe algo que se llama la voz con personalidad. Y siempre, siempre, siempre va a haber una voz, siempre va a haber un personaje, siempre va a haber una producción que va a requerir de una voz particular. Y es ahí donde uno trabaja. Bueno, no estamos... Lo que pasa es que esa tendencia viene, no sé, de la vieja radio, tal vez, de los viejos comerciales de radio y televisión, donde tú escuchabas estas voces así, que eran engoladas, que eran unas voces prefabricadas. Y hace ya un par de décadas que dejó de usarse ese estilo de locución. Tú pusiste un tema interesantísimo. Hace un par de décadas. O sea, esas voces tan elaboradas, tan profundas, que eran casi perfectas y hechas a punta de cigarro muchas veces, porque por eso era que se buscaba. Por eso digo prefabricadas. Prefabricadas. Y la gente se queda... Bueno, yo todavía conozco unos que siguen hablando así por la calle. O sea, ni siquiera a la hora de trabajar. Si no vienen y hablan así. Entonces, lo terrible es que esa gente viene y asesina los sueños y las motivaciones de otra gente que no sabe que está ávida. Entonces, claro, si alguien te lo dice, ya tú te predispones en ese sentido. Pero no. Hay oportunidad para todas las voces en el trabajo de la voz, en cualquiera. O sea, puedes... Si tienes una voz así, lo he dicho, lo he comentado. Miles de veces, sí. En tus clases. Puedes trabajar haciendo los malos de la serie. Puedes hacer el villano del audiolibro. Puedes hacer... O sea, no necesariamente tienes que tener una voz de esa ideal, entre comillas, para poder trabajar con esto. Y otro punto importante es que, bueno, se buscan diferentes perfiles profesionales. Pero en el caso, por ejemplo, de la literatura, son importantes las emociones. Son necesarias las emociones a la hora de transmitir. Por eso es que insistimos en el tema de la interpretación. Cuando tú vas a hacer una novela, tienes que contarla y entender qué es lo que ese autor está queriendo decir. Por eso en las audiciones es importante ver qué tipo de libro es para poder llegar y conectar con el autor. Porque van a escuchar tu voz y van a decir, no, esa voz está preciosa, pero no es como para narrar una novela. Es que es como un proceso de investigación sobre el autor, donde tú ves cuál es su entorno, donde tú ves por qué él escribió ese libro, qué lo llevó a eso. Y eso te va a ayudar a entender el concepto general que busca el autor con ese libro. Claro, eso en cuanto a la audición. Ahora, otra pregunta que nos hacen. La lectura previa. Yo tengo que leerme el libro previamente. Realmente, pues, si ustedes quieren hacer un muy buen trabajo, si uno quiere hacer un buen trabajo, si, bueno, no tenemos tiempo, estamos agobiados porque tenemos demasiado trabajo, necesitamos igual a ver, entrar en el libro y ver, si no lo podemos leer completo, por lo menos partes del libro, algunos capítulos del libro que nos ayuden a conocer cuál es el vocabulario que emplea el autor en el libro, cuál es la fonética, cuáles son las características de los personajes que hay en el libro. Puedes jugar. O sea, léete los capítulos impares o léete los pares. Entonces, no necesariamente tienes que leerte todo el libro, sino que él te va guiando, te va soltando algunos datos que es importante que tengas en cuenta a la hora de hacer tu narración del audiolibro. Mira, creo que uno de los ejercicios más interesantes que tiene el curso de narración de audiolibros en una de sus versiones, el que damos nosotros en Voces de Marca, tiene que ver con un diálogo de una persona que va a visitar, un hombre que va a visitar a su hermano a la cárcel. Y entonces, él, el narrador, tiene que preguntar y responder, él mismo. Entonces, tú tienes que hacer unas variaciones en el tono para entender qué es una conversación. Cuando yo pregunto y me respondo. Ahí, ¿qué entra? ¿Qué tan importantes son las pausas, los silencios, las intenciones? La interpretación. La interpretación. Es clave, es fundamental. Eso me parece un tremendo ejercicio de audición. Conversar contigo mismo. Y vuelvo otra vez a la parte del doblaje de voces. Es que es lo que más les cuesta. Nosotros lo hacemos en doblaje de voces porque ponemos escenas donde se graban los dos personajes. O sea, el mismo actor, el mismo talento, graba a los dos personajes, pregunta y se responde. Entonces, ¿qué estás desarrollando ahí? Bueno, estás desarrollando esa diferenciación en matices, en intenciones que son claves a la hora de diferenciarse como un narrador de audio. Exactamente. ¿Y sabes qué cuesta más todavía? Que el personaje que maneje esta conversación sea del sexo opuesto al tuyo. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una lectura donde vengo con una voz de mujer haciendo la lectura, aparezca un personaje de un hombre con el cual yo tengo un diálogo. Porque la mayoría de las personas creen que uno tiene que cambiar la voz y poner voz de hombre. Pero, pero, profe, ¿cómo pongo voz de hombre? Es que no tienes que poner voz de hombre. Tú tienes que jugar con las intenciones, jugar con los matices, jugar con los silencios, con las pausas, detenerte. Y ella le dijo, detente, paras y vuelves a arrancar. Ahí está, ese es el punto de la lectura previa o de la preparación previa a la narración de los audiolibros. El otro punto es, ¿cuánto tiempo me lleva grabar un audiolibro? La pregunta top de todas. Sí. ¿Sabes qué me llama la atención de todo esto? Que inclusive la gente que vive presupuestos de audiolibros piensa que esto es muy fácil. Sí. O sea, la gente te dice, bueno, pero es leerlo. Es leerlo. Es leerlo, tú lo lees y tú lo grabas. No, si fuera tan fácil como leerlo, cualquiera lo haría. Sí. Sin preparación. ¿Cuánto tiempo lleva grabar un audiolibro? Bueno, va a depender regularmente por cada hora de grabación que tú tengas. O sea, por cada hora del audiolibro son dos horas de grabación. Sí, generalmente para obtener una hora de contenido definitivo son dos horas de grabación. Y generalmente son 150 palabras por minuto. Esa es la media. Pero son altísimas, larguísimas horas de grabación. Puedes llevarte cuatro horas en una sesión de grabación. Sí. Para efectos prácticos, sí. Te puedes llevar, de hecho, las pautas se hacen entre tres y cuatro horas y regularmente lo que sucede ahí es que ya el talento o el productor se da cuenta de la fatiga vocal y en ese momento ya paras. Tiene que parar. Porque te fatigas. Es como si fueses un maratonista. O sea, llega un punto en el que tienes que parar. Claro. Porque tienes que descansar, porque tienes que hidratarte. Lo puedes dejar para el siguiente día o para dentro de dos días continuos, dos días después de esa grabación. Porque las cuerdas vocales se agotan. Se agotan. Es sin parar. Y entonces no puedes tener el mismo ritmo o el mismo tono. Vas perdiendo eso porque estás cansado. Entonces se empieza a notar el cansancio en la voz después de un rato. Entonces tienes que buscarte un break y hacer una nueva pauta para seguir grabando. Después de que está grabado, ¿qué pasa? Ese libro va a revisión porque nos podemos equivocar, porque podemos saltarnos. Casi siempre pasa. Casi siempre pasa. Nos podemos saltar una línea. Podemos decir una palabra que no era. Exactamente. Hacer unos cambios. Y la editorial o el autor, si es que el autor mismo te contactó y te dijo quiero que tú me grabes este libro y se hizo directo entre el autor y el narrador. O si es en la editorial, cualquiera de los dos, tanto la editorial como el autor, hacen una revisión de todo el libro. ¿Y qué vamos? Hacer las correcciones necesarias en caso tal, en caso de que existan. Esas correcciones del material, obviamente, que se hacen antes de distribuirlo antes de subirlo a las plataformas para ser vendido. Claro, claro. Totalmente. Y además, si tú eres un autor, ojo, si nos estás escuchando y escribiste tu libro, ya, por ejemplo, Spotify te está dando la opción de vender tu audiolibro, de colocarlo y la persona que lo quiera escuchar lo puede comprar. O sea, puede descargarlo porque paga a Spotify, a la plataforma y ya tú puedes comercializar por ahí. Además de otras plataformas que siempre las comentamos en nuestro curso, siempre las decimos, las presentamos en nuestro curso de audiolibros. Pero ahora también Spotify te da esa opción. Como ustedes saben, aquí van apareciendo cosas todo el tiempo. Van apareciendo cosas todo el tiempo. Esta actualización es constante. Y entonces ahora nosotros tenemos que incorporar a las plataformas que ya teníamos. Ahora tenemos que incorporar a Spotify. Claro, porque venimos del libro de papel, luego pasamos al e-book y es que el tema con el e-book es que terminas cansándote mucho porque la luz de la pantalla. Además, leía el otro día un autor que decía, no es lo mismo que rayar en papel. Yo soy una de las que uso resaltadores, colores, cosas para rayar en papel, para después utilizarlo en nuestras clases. Entonces, no es lo mismo. Y hay gente que no le gusta leer ni en papel ni en digital. Entonces, esta es la opción que dicen que va a permanecer por siempre porque tú sientes que ese narrador te está hablando al oído. Correcto. Y eso lo haces mientras estás limpiando, mientras estás paseando el perro, mientras estás en el gimnasio, mientras sales a caminar. O sea, no te bloquea. Y lo hemos también comentado en diferentes episodios. No te bloquea. Además, está en auge el tema de los speakers inteligentes, de las bocinas inteligentes. Y ya solamente tú tienes que decirle a tu speaker, quiero seguir escuchando lo que venía escuchando, mi libro tal, y él inmediatamente te lo dispara. Y cuando le dices páralo, él te detiene el audiolibro. Entonces, todas esas comodidades se están sumando al hecho de que la gente consuma mucho el audiolibro. Tú, al principio de este episodio hablabas de cómo va creciendo la industria del audiolibro desde aquí a 2030. Entonces, hay que montarse en esa ola. Bueno, hay otros, hay algunos periodistas en inglés, sobre todo en inglés, que han dejado de trabajar para diferentes diarios y han empezado a hacer sus contenidos en versión de audiolibro. Entonces, escriben textos, no como podcast, sino como audiolibros, y ellos mismos los graban, los desarrollan y los venden. Porque para ellos es un negocio, como profesional independiente, poder escribir los textos. Si tú tienes una facilidad de escritura, si te gusta contar historias, cuentas esas historias y las haces parte de un portal donde tú puedas vender tus cuentos, tus relatos. A mí me parece fantástica la opción. Lo es. Y sabes que una recomendación que también le di a nuestro último curso de audiolibros era el PodBook, que acaba de salir ese formato, que es como una mezcla entre podcast y audiolibro, donde tú inclusive puedes invitar al autor y narrar algunos fragmentos, no el libro completo, sino unos fragmentos del libro y lo colocas en las principales plataformas. Entonces, tú puedes recomendar el libro. ¿Como si fuera un reel? Como si fuera un reel. Entonces, puedes recomendar el libro, puedes leer fragmentos, puedes tener una conversación con el autor y sobre el autor. O sea, puedes decir, nació en tal lugar y tal. Y es un contenido que está muy, muy atractivo ahorita. Eso viene en desarrollo, en pleno desarrollo. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de narrar audiolibros son las palabras que encontramos en otros idiomas o las palabras dentro de nuestro mismo idioma que ni siquiera sabemos qué significan. Hay que ir a buscar más allá. Hay que ver porque nos quedamos a veces los libros, por ejemplo, los libros educativos. Hacen referencia de un autor X y está en alemán o está en francés. Entonces, necesitamos ser más inquietos en ese sentido y buscar cómo se pronuncia la mejor manera de hacerlo. Quizás no en un francés exacto o en un alemán exacto, pero sí hay pronunciaciones, por ejemplo, que se adaptan al inglés. Google tiene muchas. Dice pronunciación en inglés. Entonces, como es más universal, puedes hacer una pronunciación en inglés de diferentes formas. Pero si son nombres propios, tienes que irte directamente a la pronunciación en su idioma original. Además, Google tiene la ventaja de que, por ejemplo, te dice inglés de Inglaterra, inglés americano. Y en español también te dice español latino, español de España, europeo, español castizo. Esos son recursos que tenemos ahora, porque antes no, antes tenías que esperar. ¿Cómo digo esto? ¿Sabes? Y ahí va también la iniciativa y va el profesionalismo del talento. Absolutamente, absolutamente. Buscar cosas. Las adaptaciones. Las adaptaciones son algunas cosas que están haciendo algunos autores, porque si bien es cierto que a veces cuando nosotros lo decimos en voz alta, suena un tanto rebuscado y no se dice, bueno, ¿y ahora cómo lo voy a decir? Hay muchos autores que están haciendo adaptaciones de sus libros para decirlos en voz alta. No es que cambiemos el texto, es cambiar la forma de decirlo, como hacen las películas. O sea, tú no puedes hacer, llevar al cine una película exactamente igual al contenido del libro, porque va a ser muy aburrido. No, tienes que adaptarla. Lo mismo está pasando con los audiolibros. En muchos casos, la gente tiene que hacer las adaptaciones y ahí también hay trabajo para otra gente. Pero claro, claro que sí. Y se hace también con las obras de teatro. O sea, se hacen adaptaciones de novelas y lógicamente tienes que ponerla dentro del concepto teatral. Igual pasa aquí. Tú tienes que ponerla en el concepto auditivo, que es diferente al concepto leído. Entonces tienes que ayudar al lector, en este caso al escucha, al usuario, a que entienda determinadas cosas que solamente podría entender. Si está leyendo, solamente las podría entender leyendo. Y si está escuchando, solamente las podría estar entender escuchando. Sí, otro punto, porque es que yo traje aquí unos punticos que quería ir desarrollando. Ningún libro es igual a otro y siempre te vas a enfrentar a textos nuevos. Así que necesitas conectarte con la psicología del autor. No es lo mismo, no es lo mismo hacer un libro de crecimiento personal, hacer un libro, hacer una historia, una novela, hacer un libro sobre protocolo. Y cada semana, cuando se les envían los ejercicios a nuestros alumnos, se les cambia la seña. Entonces esta semana tienes que narrar este espacio, este texto que corresponde a una novela. Y la siguiente, no, vamos con uno de etiqueta y protocolo. ¡Oops! ¿Y eso cómo lo hago? Y después, vamos con uno de crecimiento personal. ¡Oh, oh! Y después, vamos con una conversación que tienes que hacer con tu misma voz, usando las pausas, los silencios, las intenciones, todo eso. Entonces necesitamos saber que ningún libro es igual a otro. Bueno, y según un estudio también de la plataforma Podimo, el 2022, en el 2022, el audio va a seguir creciendo. En parte, gracias a la evolución de la inteligencia artificial, de la que tanto hablamos también, y la inteligencia artificial que ha ido desarrollándose en español, porque en inglés ya nos llevan una delantera. Porque si se sigue apostando a la parte tecnológica para que se entienda mejor los contenidos en español, pues va a haber una explosión de contenidos, especialmente de no ficción, para desarrollar. Bueno, y vamos a cerrar este podcast con los principales con los principales errores que cometen los talentos al ser, al querer ser narradores de audiolibros. Yo creo que el número uno de todos es leer. O sea, piensan que narrar es leer y son dos cosas diferentes. O sea, ahí hay que trabajar mucho con el sentido común. O sea, ahí está esto. La gente muchas veces nos escribe y nos dice, mira, a mí me encanta leer, que no es ninguna garantía de que vayas a ser un buen narrador de audiolibros. Pero me encanta leer, me gustaría hacer ese curso. No necesariamente. Leer, narrar, es algo totalmente diferente a leer. Entonces, creo que ese es el error más común. Ese es el error número uno. Yo tengo otro. Creo que el nivel cultural de las personas tiene muchísimo peso cuando tú vas a dedicarte a narrar audiolibros. Si tú en tu vida te has leído un libro que últimamente pasa, tú le preguntas a la gente y en su vida se ha leído un libro. Entonces, ¿cómo vas a, cómo pretendes narrar un audiolibro si tú no tienes un nivel cultural medio, por lo menos? Porque si tú no has leído un libro, tienes muy poco vocabulario. Entonces, si tienes muy poco vocabulario, quizás no vas a entender muchísimas de las cosas que se dicen ahí. O sea, sí se puede, se puede lograr, pero te va a costar muchísimo más. Muchísimo más. O sea, no entiendes. Los niveles de comprensión de lectura son bajísimos. Nos ha pasado con personas que vienen acá. O sea, son buenas, tienen buena dicción, tienen buena actitud para aprender, etcétera, pero les lleva muchísimo tiempo porque no tienen vocabulario. Esas personas que tienen muy buena actitud se dan cuenta por ellas mismas. Dicen, wow, necesito leer para agarrar más vocabulario porque tengo que devolverme a leer para poder entender. Y si tú no estás entendiendo lo que estás leyendo, tu audiencia, el que te está escuchando, el audio lector, como se les llama ahora, tampoco va a entender. Sí, correcto. Ese es otro de los errores frecuentes. Otro es pensar que de esto voy a hacer mercado la próxima semana. Ah, sí. Entonces, pierden la paciencia, se decepcionan. No, no, esto es un proceso, esto es un camino, es un trayecto que uno va desarrollando y que va andando y va proponiendo cosas y va haciendo ejercicios y va montando cosas en las redes sociales hasta que empieza a llegarte el primer cliente. Eso es fundamental. Es fundamental porque absolutamente nada es de un día para otro. Absolutamente nada. Aquí hay personas que vienen, bueno, que son influencers porque cocinan, por ejemplo. Y una de ellas nos decía el otro día cuántas tortas no tiré a la basura porque se me quemaban, porque no subían, o sea, no quedaban esponjosas, cuántas me quedaban chiclosas, cuánto tiré yo a la basura antes de tener una torta perfecta y después de ver cómo las empacaba, cómo las decoraba, cómo las empacaba, cómo las vendía, hasta que yo empecé, cuando tuve mi torta perfecta, ahí fue donde yo pude empezar a ganar dinero con mi torta. Porque antes los que le probaban las tortas eran los hijos, la mamá, su círculo más íntimo y seguramente se las compraban porque, bueno, vamos a apoyarla. Pero, ¿en qué punto llegó? Un proceso. Un proceso. Como todo, todo absolutamente tiene un proceso. Absolutamente todo. Yo no sé por qué hay esa concepción de que, no, esto es magia. O sea, yo lo voy a hacer y entonces ya estoy listo, ya estoy listo para hacerlo. No, no. cuando yo terminé de estudiar fue que comenzó todo. Claro. no era que terminaba todo, no era cuando yo terminé, ya listo, me gradué, ya terminé. No, no. Ahí era donde empezaba el trabajo. Sí. Justamente, porque yo lo que acababa de desarrollar eran las habilidades. Ahora yo tenía que demostrar todo lo que yo podía hacer con esas habilidades y eso me llevó años, años hacerlo. Entonces, era darle, 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 aprender, equivocarme, volver a darle, avanzar, avanzar, avanzar. Y uno, una de las cosas que la mayoría dicen es que mi mamá dice que tengo una bonita voz, que tengo una linda voz, que yo por qué no me dedico a narrar. ¿Se tiene que tener bonita voz? No necesariamente. Las mamás todas nos van a ver a nosotros lindos y con muy buena voz. Talentosos. Pero existe ahí una cierta influencia emocional que hace que nosotros seamos los mejores, ¿no? Pero, pero no, o sea. O puedes tener una linda voz, pero a lo mejor tienes muy mala adicción. Por ejemplo. No escuchas. Por ejemplo. No tienes un buen nivel de lectura porque puede ser puede ser encantador. O sea, yo conozco gente encantadora que viene y son los, los, el alma de la fiesta. Pero ponlos a leer. Claro. O no, o no has desarrollado, por ejemplo, la percepción cuando tú dices agarro el texto, esto, esto va por aquí, yo me voy a meter por aquí. El análisis del texto. El análisis del texto a través de la percepción. No te has preocupado por desarrollar el sentido común porque el sentido común se desarrolla. Absolutamente. Y dices, no, no es el momento, tengo que esperar. Yo voy a dejar una pausa aquí en este momento. ¿Qué te dice cuando dejar una pausa? Probablemente tu percepción. Que te dice, aquí una pausa iría brutal. Y la voy a dejar ahí. Gloriosa. Gloriosa. Me parece que antes de grabar este podcast me estabas comentando el ejercicio o en la investigación para hacer este podcast comentaba sobre una narradora de audiolibros que se puso a llorar narrando el libro y el director del audiolibro dejó que llorara y quedó la grabación con el llanto. Sí, porque le produjo mucha emoción y su voz se aguó y la dejaron así porque eso era lo que tenían que conectar. Bueno, esa es la percepción del director del audiolibro. Esa es la percepción. Cuando eso sucede que cualquier otra persona que no esté conectada con el relato dice, paren, paren, no, tranquila, te busco agüita, te busco agüita. Sí, sí, cálmate. Cálmate. Este director dijo, déjala, déjala ir, déjala ir, que va por puras emociones, va por puras emociones, vamos a transmitir esto. Eso es brutal, eso se desarrolla y se desarrolla con la práctica. Pero hay otros que se van para el otro lado, que se extra, que se qué, que se sobreactúan, que se sobreactúan. No es sobreactuarse, no, no, no. Es dejar que el sentimiento te embargue. O sea, tú te dejas llenar del sentimiento y te conectas. Cuando sucede eso es porque tú realmente estás conectado con la lectura, estás conectado con la psicología del autor, estás conectado con las emociones y le estás transmitiendo eso que dijo el autor al que te está escuchando. Pero cuando tú no estás así y estás buscando la emoción fuera de ti, es cuando te sobreactúas y la gente se da cuenta. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si a ti te llega una voz sobreactuada y otra voz emotiva para un libro del cual tú te quedaste un año escribiendo? Yo me voy por la voz emotiva. Totalmente. O sea, me voy por ahí, por la que conecta. Por ahí me voy. ¿Y ustedes? ¿Qué voz quisieran tener? Si yo te amo, si yo te amo, póngate a ti Bueno, y hasta aquí nuestra edición, nuestro podcast número 18. No se olviden que Vocesdemarca.com les ofrece la plataforma para que ustedes se entrenen en diferentes aspectos de su voz. Narración de audiolibros, podcast, doblaje de voces, hablar en público. Todas estas opciones las pueden conseguir en Vocesdemarca.com Regresamos la próxima semana con el siguiente episodio. Síganos en nuestras redes sociales y coméntenos qué les gustaría escuchar. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!